Hola, soy el Dr. Ricardo Vera, tengo un doctorado en Prevención Estratégica y Dirección de Cronquías de la Información, soy egresado de la OPAER, una maestría en Administración de Empresas y la licenciatura en Ciencias de la Computación, egresado de la UAB. Soy docente en la INTER, en los diferentes programas de posgrados, en doctorado y en maestría, tengo 10 años como docente en diferentes universidades, además de trabajar como asesor en diferentes sectores de la industria. Si eres alumno de la INTER, te envío un fuerte abrazo y si aún no lo eres, te invito a realizar tu proceso de admisión. Y espero verte pronto en tu nuevo proyecto académico.